¡Sale! No hay días más tristes Que aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un adiós Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Ay chaparrita Ay chaparrita Buscando cariño Buscando cariño Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de unir Después de un adiós Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Duele el corazón Vuela la esperanza Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós En la semana Y el alma se queda Sin el horizonte Después de un adiós Secon todo es despertar En la semana Secon todo es despertar